Hace ya 7 años que ha debutado en Playstation 3 el videojuego de peleas titulado Playstation All Stars Battle Royale, con el cual Playstation buscaba plantar cara a la franquicia estrella de la competencia, Super Smash Bros. Pese a que esa entrega definitivamente no tuvo el éxito esperado, es posible que ya haya en camino una secuela para el Playstation 5, la cual se realizaria en colaboración con Capcom. O por lo menos, ese es el rumor que insistentemente ha estado rondando por la red desde hace varios días. Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video especial para el canal, esta vez platicando sobre que tanta posibilidad hay de que exista una segunda parte de Playstation All Stars y que tantos detalles conoceríamos al respecto. Asi que ya sabes, si te gusta el contenido que hago y quieres apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Pues si, un rumor ha llegado a internet afirmando que hay un reboot diagonal secuela de Playstation All Stars Battle Royale, el cual estaria siendo desarrollado por Sony en coordinacion con Capcom. Este Playstation All Stars Battle Royale 2, al igual que su predecesor, seria un juego de lucha al estilo Super Smash Bros, esto significaria que los personajes mas populares del mundo de Playstation, harian un crossover genial para luchar entre si en este juego. Sin embargo, a diferencia de la primera parte, la cual basicamente era un calco en 2D del título de Nintendo, este título, supuestamente, seria un juego de lucha ACCIÓN ARENA en 3D, y ademas seria uno de los títulos de lanzamiento de la Playstation 5. El Playstation All Stars Battle Royale original se lanzo en el 2012, para Playstation 3 y Vita, y aunque conto con criticas y ventas relativamente positivas, definitivamente no estaba ni cerca de hacerle mella a la saga de Nintendo. Este titulo vendio mas de un millon de copias al final de su primer año de vida, lo cual ciertamente no lo vuelve un fracaso ni mucho menos, sin embargo, para Playstation, esto no fue suficiente para justificar mas DLC o una secuela, y declararon que aunque estaban felices con la manera en que los personajes y los mundos habian sido incorporados, no tenia sentido hacer una secuela directa, y en lugar de eso, le veian mas caso hacer algo totalmente distinto, utilizando diferentes mecanicas de gameplay. Este limbo de desarrollo, duró desde el 2013 hasta la fecha, pero recientemente se reinicio un rumor cuando un presunto empleado de Capcom USA subió información confidencial a Internet, y por supuesto, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, por lo cual esta supuesta filtración encontro su camino a 4chan y otros foros de discusión. Ahora, según el rumor, Sony estaria desarrollando este titulo para publicarlo para el lanzamiento de la PS5 en el año 2020, y que la idea es financiar ENORMEMENTE este lanzamiento para aumentar el atractivo de la nueva consola, es mas, según la filtración, el juego tambien llegaria a la PC durante el 2021, lo cual coincidiria con las declaraciones de Shawn Layden, el director de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, el cual anteriormente hablo sobre como estaba interesado en que Sony publicara sus titulos en otras plataformas, sin embargo, según este mismo ex empleado, aun asi no contariamos con crossplay, por lo cual, por lo menos de inicio, no podriamos hacer crossplay entre ambas versiones. Si hacemos caso a las declaraciones originales despues de la salida del primer titulo, la unica forma en que este juego regresaria seria con un cambio radical en las mecanicas, lo que coincidiria con los nuevos detalles filtrados de que este titulo funcionaria en 3D, mas que ser una copia directa de Super Smash Bros, lo que significa que deberia tener un estilo visual bastante unico para diferenciarse de la competencia de Nintendo, pero lo suficientemente atractivo para atraer tanto a jugadores casuales como a los competitivos. En cuanto a que personajes podriamos ver, esta filtracion ya nos incluye una supuesta lista de personajes de salida, en este caso, Nathan Drake de la saga Uncharted, Kratos de la nueva version de God of War, Sackboy de Little Big Planet, Ratchet y Clank, Jaxie Daxter, Spider-Man del juego reciente de Insomniac, Aloy de Horizon Zero Dawn, Highgast de Killzone, Crash Bandicoot de Crash Bandicoot, Spyro, Lara Croft de Tomb Raider, Jill Valentine de Resident Evil, Sir Daniel Forrest Q de Medieval, Kat de Gravity Rush, Dante de Devil May Cry 5, Barpa de Rapper, Ellie de The Last of Us, Gelsin Rowe de Infamous, Cloud Strife, el cual tendriamos su version del remake de Final Fantasy 7, Sony de Snake de Metal Gear Solid y Ryu y Chun-Li de Street Fighter. Curiosamente, algo que para muchos es demasiado falso o sospechoso, es el hecho de que Sony tenga que trabajar con Capcom para sacar un juego exclusivo de la compañía, pero aunque no lo parezca, Capcom tiene bastante experiencia trabajando con las propiedades intelectuales de otras compañías, siendo el encargado de la franquicia Marvel en videojuegos por años, e incluso ya habiendo desarrollado los titulos para Nintendo, como algunos juegos de la serie de The Legend of Zelda, asi que Capcom parece ser una excelente opcion, y si crees que es imposible que un juego crossover de este nivel, sea desarrollado por una compañía externa, pues muchas personas no lo saben, pero la competencia de este teórico titulo, Super Smash Bros. Ultimate, en realidad no esta hecho por Nintendo, ya que si contara al director del proyecto Masahiro Sakurai, TODO el titulo esta hecho por empleados y en instalaciones de Bandai Namco, asi que despues de todo, que Sony le pidiera ayuda a otra compañía para desarrollar este juego, no seria la peor idea del mundo… Y ahora la pregunta es, ¿se puede creer esta filtracion? Bueno, como con cualquier fuga, esto se debe tomar con un grano de sal, recuerden, un rumor siempre es un rumor hasta que deja de serlo, sin embargo, la informacion es extrañamente especifica, mencionandonos una version para PC y la falta de crossplay entre esta version y la supuesta version de PS5, y si bien estos detalles ciertamente no le dan credibilidad a la fuga, si le dan a los fanaticos mas detalles potenciales que considerar. Por cierto, un dato bastante curioso, el creador de la saga Mortal Kombat, Ed Boon, hizo eco de estos rumores, refiriéndose a como el Battle Royale del titulo del primer juego, ahora significa algo MUY diferente, incluso se imagino o sugirio un titulo estilo Brawl, en el cual 100 personajes de diferentes franquicias pelearan hasta que solo quedara uno, bastante interesante. Igual hay que recordar que ya ha habido rumores de una segunda parte de la serie, y tristemente nunca ha salido nada de ellos, sin embargo, nunca habiamos visto una filtracion con tantos y tan especificos detalles, asi que tendremos que esperar para saberlo. De cualquier manera, en lo que esta filtracion se confirma o desmiente, dime, que opinarias de una secuela, o mejor dicho, reinicio de la franquicia PlayStation All Stars? Que opinas de tu propuesta lista de personajes, y a quien mas te gustaria ver en este posible juego? Y sobretodo, crees que el hecho de que exista Super Smash Bros Ultimate impida el exito de esta serie? Y en caso de que ambos juegos por algun motivo existieran al mismo tiempo, que personaje no te gustaria ver compartiendo roster? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y comparte en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, la comunidad crezca mas, adiós.